Estamos analizando un nuevo texto mío, que es una especie de historia esencial de la fenomenología. Entonces, hoy, que es la cuarta reunión de este seminario, de este curso, pues íbamos a afrontar, después de textos que de todas las encontrarás en el repositorio de textos que vamos reuniendo, pues hoy nos tocaba, si adelante, entrar, puesto que voy siguiendo también el, en realidad, el esquema de Ideas 1, un capítulo dedicado a una, lo titulo así, Iniciación a las eidéticas. Bueno, claro, lo que hemos hecho ya, que es la división general, sobre todo de las intuiciones, y después la consideración de lo que es la variación de neutralidad, fundamental para la variación eidética. Esto, pues bueno, tendréis necesariamente los que os incorporéis hoy, pero tú también. Y luego, si dejas tu dirección a Miguel, pues sí, a él sí está. Es que a ti te conozco ya, pero... Memoria, de acuerdo. Bueno, bien. Entonces, procedo como los días pasados, voy leyendo y voy comentando. ¿Cómo iniciarse a las eidéticas partiendo de lo que ya conocemos, sobre todo, del cuadro general de las intuiciones, y en especial de lo que se refiere al acento puesto en las experiencias originarias? Bueno, empiezo diciendo algo que ya sabéis, pero que la experiencia siempre, la experiencia siempre asienta como existente, o sea, como real en principio, su objeto. Tenga o no que corregir luego esta tesis inicial, que es de su propia esencia. Ya sabéis que la experiencia es básicamente la percepción, el recuerdo y, en cierto sentido, la expectativa. Pero esto es lo del día pasado, no hay. Ya sabemos también que la corregirá, esta tesis inicial, en la medida en que haya imperfecciones en la captación del objeto. Cosa que sabemos también que puede suceder incluso en las percepciones. O sea, es afirmación de existencia. En esa tesis inicial va incluido qué es lo que digo que existe, pero habría quizá que corregir esto que creí que existía. En realidad no existía, sino que queda reemplazado por otra realidad diferente que al principio me parecía ser justamente distinta. Y por eso es por lo que... Bueno, y eso abunda en el hecho de que hay imperfecciones en la captación del objeto, incluso en la experiencia originaria. Esa especie de dictum alemán filosófico, tanto de manifestación, de apariencia, como de ser. Se ha manifestado algo. Yo he dicho que es tal cosa. No, no es tal cosa, pero eso no evita que pueda ser reemplazado por algo que sí es. Bueno, describo un poco más este asunto. El modo por el que estas correcciones se lleven a cabo no puede ser otro, sin embargo, que sintetizar una percepción o una serie perceptiva con alguna nueva percepción o serie perceptiva de lo mismo. Normalmente una perfección aislada no se da, sino siempre hay una síntesis de percepciones. Síntesis en el sentido de que no estamos notando el paso de una a otra, sino que si son percepciones de Antonio, pues todas se sintetizan alrededor de la identidad del objeto que está siendo percibido. Pero claro, si yo eso lo sintetizo a continuación con otra serie de percepciones que pudieran dar lugar, en este caso es imposible, bueno, es prácticamente imposible, a un cambio, pues no es Antonio, es su hermano gemelo, cuya existencia estaba oculta hasta ahora, o yo qué sé, o cualquier, pues entonces la corrección es debida a nueva serie de percepciones, no a otra cosa diferente, sino, bueno, pero ahora entremos en materia. Un objeto individual, que es en principio el objeto de la experiencia, es espaciotemporal y en tal forma que no se entiende, luego lo pensamos esto más, no se entiende, por qué precisamente ha de estar ahora y aquí y con estas notas no imprescindibles. Puede tener quizá, lo vamos a ver, notas esenciales y notas no imprescindibles, no esenciales. Es decir, un objeto de la experiencia es en cuanto tal contingente. Podría haber sido bastante diferente y podría no haberse realizado en el momento, la duración y el lugar en que lo está haciendo a ojos de una percepción o de una experiencia en general. Bueno, pero esto qué quiere decir, cómo se puede saber tanto. Esta descripción no entra en pugna con el hecho, también en definitiva un hecho, una contingencia, solo que un hecho que se repite y se repite con el hecho, también en definitiva un hecho, una contingencia, solo que en este caso un hecho que se repite y se repite tujudamente, de que haya leyes causales, por ejemplo, esto fue muy objeto del año pasado, que explican hasta cierto punto que aparezca la contingencia cuándo, dónde y cómo lo hace. Es decir, esta contingencia es el efecto de, sí, pero las leyes causales mismas no son más que hechos pozudos y en todo caso en su principio hay también una contingencia radical. De manera que un hecho sea contingente no quiere decir que haya que no verlo como efecto de nada, no. Es un efecto, muy probablemente, pero es que ese efecto es una contingencia, no porque la ley causal no exista, sino porque la ley causal ella en sí misma no es una necesidad. Y sobre todo porque el inicio o el que haya leyes causales y que se haya iniciado una cadena de leyes causales es también una contingencia. Son cosas que más o menos, cuando analizamos el año pasado la tercera investigación lógica muy compleja, pues estuvimos ahí comentando y tal. Y supongo que también los textos del año pasado estarán en el repositorio ese, para que si queréis todo depende de hasta qué punto ya estéis introducidos o no. Bueno, iba a decir en esta, pero es que no es esta clase de filosofía, son problemas absolutamente generales, ¿no? A mí me recuerda mucho este tipo de explicaciones a cuando, por ejemplo, escribió García Morente su primer libro sobre Kant, la filosofía de Kant. Bueno, Morente era un neocantiano furioso en ese momento y además no tenía todavía idea de muchísimas cosas que luego la investigación kantiana sacó adelante, sacó a la luz. Pero ese libro sirve como una introducción general a la filosofía estupenda, de las mejores que hay. Simplemente porque va analizando nociones básicas, las va explicando, entonces, pues, mira, exactamente, causa quiere decir tal, 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 tal. Bueno, pues algo así hace aquí también Husserl, esto es la filosofía de Husserl, no, aunque vamos a ver algunos fragmentos que sí son peculiares de ella, pero en principio. Bueno, vamos un poco arriba que se me ha escapado esto. Lo que seguramente es más interesante en todo esto es algo que conocía perfectamente, ya lo sabéis, pero lo repito, la lógica modal de la baja edad media, por lo menos de la baja edad media, que es cuando la lógica modal se desarrolló mucho y eso cuando sobre todo la estudiábamos por primera vez y más bien poquito, no es en los sistemas, como llamamos ahora, logísticos, ¿no?, sino en la literalidad de lo que era en la edad media esto, era un lío de mil pares de narices, o sea, en comparación con la lógica de las simples proposiciones no modalizadas, bueno, aquello era un jaleo enorme, enorme, ¿no?, del que me acuerdo poco, porque es un bosque de cosas. Aquí en España se hizo esto mucho, en las cáteras de Salamanca, ¿no?, se practicó muchísimo esa arte y hay muy pocas cosas realmente publicadas de ese momento. Bueno, ese hecho que digo, que conocía perfectamente la lógica modal de la baja edad media es que cuando predico de algo una modalidad, ellos dicen que en realidad se predica una modalidad, aunque tú pongas solo delante un funtor, hoy, ¿no?, un cuadradito, un rombo, lo que sea, cuando predico de algo una modalidad, y contingencia es una modalidad, la predico necesariamente de ese algo. En otras palabras, que si un ente es contingente, es necesariamente contingente, y no puede, pues, dejar de serlo jamás. Esto es una contingencia, si es un efecto de, lo llamo contingencia, parece atrevido, pero luego resulta que, encima digo que es necesariamente contingente, no que sea una necesidad causal, sino que es necesariamente contingente, lo cual es aún más extraño, pero es cierto, claro, esto si os acordáis del argumento soberano, de la lógica preestoica, pues era exactamente así, ¿cómo puede pasar que una cosa que era solo posible, una vez que ha pasado a través del presente, se ha vuelto necesaria? Porque ya no es posible cambiarla. Entonces es que el concepto de posibilidad hay que eliminarlo, bueno, esto que era el curious logos, de la lógica megárica, y luego de la lógica estoica. Dejemos eso aparte, porque precisamente esa paradoja era la que hacía que quitáramos una determinada proposición del famoso argumento soberano, que no se nos decía que había que concluir, sino simplemente se exponían las tres premisas y se decía son incompatibles, busquen ustedes cuál es la incompatibilidad, ¿no? Y la incompatibilidad era esa, nuestra noción de posibilidad. Los futuros contingentes de la lógica aristotélica era lo que quedaba ahí eliminado. Si se trata realmente de un futuro contingente y una vez que pasa resulta que ya es una necesidad, es que la idea de futuro contingente es absurda. Es simplemente nuestra ignorancia, no que haya posibilidad. Es que, bueno, bien, ese no es el argumento que sigue aquí Husserl, solo esto de que algo que es contingente no puede dejar de serlo, jamás. Como lo explica sobriamente Husserl, no se puede ser contingente, sino por la índole esencial que se posee. Si eres necesariamente contingente, es que tu índole es que seas contingente. No solo que seas contingente, que siendo como eres, además, eso resulte contingente. Analizo un poco más esto, aunque quizá me quedo corto, evidentemente, porque como se trata en principio de un libro inaugural, pues siempre hay posibilidad de afrontar mucho más el problema y de entrar todavía mucho más en él. Pero, doctor, me lo vais a ver que se entra bastante en lo siguiente. Si no nos perdemos, si no... Vamos a ver. Índole esencial. Sabéis que, en realidad, estoy comentando uno de los primeros parágrafos de Ideas 1 donde dice Husserl no hay hechos sin esencia. Si hay hechos, hay esencias. Es una cosa que sorprende profundamente y que lo que yo estoy aquí diciendo es y eso hay que conservarlo en la fenomenología. No se puede volver nominalista perdido, como decimos en Murcia, simplemente pues porque es que no, no cabe y esto es algo muy importante como después veremos, ya sabéis, estamos aquí repasándonos, introduciéndonos, yo creo. Bueno, es ella, esa índole esencial, la que nos hace entender que si bien este ente existe ahora y aquí, podría, por ser lo que esencialmente es, haber existido en cualquier otra zona del espacio y del tiempo e incluso no haber llegado jamás a existir en parte alguna. Existe, pero podría no haber existido, eso es casi la definición misma de contingencia, o más bien existe, pero podría no existir ni ahora ni aquí, sino en el futuro, en el pasado, etcétera, etcétera. También hemos atendido a cómo, lo hicimos el día pasado, la imaginación es imprescindible para esta así llamada variación eidética. No se puede comprender la contingencia de algo sin un esbozo, al menos, de variación eidética. Lo que pasa es que lo haces tan deprisa, tan, ahora lo describo un poco, que no te das cuenta de que estás haciendo tal variación eidética, sino que, bueno, esto vamos a verlo más despacito ahora, no quiero tampoco adelantarme al comentario y luego aburriros repitiéndolo, solo que más seco, ¿no? Bueno, no todas, vamos a ver, no todas las cosas que se afirman con verdad de un individuo están incluidas en esta índole esencial, pero sí, desde luego, algunas. ¿Cuáles? Estas las comparte con cualquier otro individuo posible de su misma índole, pero no hace falta una comparación con objetos de esa clase porque de inmediato, al tener experiencia de un individuo, estamos ya pensando ese eidos suyo, lo estamos pensando con más o menos precisión y más o menos éxito, pero desde luego, lo que tenemos en la experiencia no es ningún universal, ni es tampoco la totalidad de lo real, que si de veras fuera la totalidad no sería rebasable por pensamiento alguno y no se concebiría que pudiera trasladarse ni de lugar ni de tiempo. No es la totalidad, es simplemente algo así como una parte, ahora veremos ni siquiera con la totalidad, pero bueno, desde el mismo instante en que el entendimiento se despierta, si es que no estuvo despierto de alguna manera ya siempre, la experiencia va acompañada silenciosamente por él. Hay el mundo, pero también hay la contingencia del mundo, este como recubrimiento que abarca cuanto está al alcance de la experiencia del mundo. Más difícil es señalar si la imaginación como conciencia neutra eso comienza a decir ah, esto podría estar allí, bueno, no está, pero podría, o no sé si estuvo, o no sé si estará. A fin de cuentas, pues, afortunadamente ignoramos si hubo alguna vez otro David Bazaco, exactamente igual aunque se llamara de otra manera en el siglo VIII en Renania. Hombre, suponemos que no, pero como no somos tampoco laipicianos absolutamente de entrada, pues, tampoco podemos estar tan seguros si se borró completamente su memoria, en fin, no sé, vamos, la memoria que él pueda tener ahora, bueno, variación eidética, ¿pudo estar allí? ¿pudo no estar allí? ¿pudo? Es difícil, más difícil es señalar si la imaginación como conciencia neutra, recuérdese, lo he explicado la semana pasada, que también ha de intervenir en la comprensión de la contingencia de las cosas, se despierta sólo después que la inteligencia o ya desde el principio de la experiencia. O sea, habría intuición sensible, imaginación y entendimiento unidos para que yo pueda decir mira, un hecho, pero es que es un hecho, no es una necesidad, es quizá un efecto, puedo incluso suponer que siempre será un efecto, eliminar el automato, el por azar de Aristóteles, el, ¿no?, la generación equívoca y todo eso, dejarlo fuera, pero de todas maneras las tres facultades, por así decir, tienen que intervenir. Lo veo, lo pienso y en cierto modo lo imagino para pensarlo como lo pienso, lo imagino en otras posibilidades, en otros lugares, en otros tiempos y solo entonces realmente completo el pensamiento. Algo entiendo cuando lo veo, pero es que si entiendo que es contingente, no solo entiendo eso, sino que es contingente, tienen que funcionar todas estas facultades, digamos, facultades a la vez. Yo tomo partido en principio por la primera de estas dos posibilidades, ya que parece que hay que pensar siquiera muy rudimentariamente el eidos de la cosa para imaginar que ella misma se traslade a cualquier momento y a cualquier lugar existan o no ese lugar y ese momento. Algo hay que haber entendido para poder poner en función la variación eidética si me permito emplear ese término. Sin conciencia de identidad de la cosa no cabe esta transferencia imaginativa y sin la participación de la imaginación no cabe la noción de contingencia, es decir, no cabe pensar ninguna modalidad, no únicamente la contingencia y su contrario, ninguna. Y aquí una de esas cosas en las que la crítica de la razón pura se queda muy corta en comparación con los análisis de Husserl. No hay nada de esto propiamente, bueno, hay esbozos de eso, sobre todo en la primera edición pero no de la crítica pero no exactamente una descripción como esta. aparte de una explicación de variaciones e idéntica hay toda una manera de entender la vinculación con el sentido necesaria también es una posición de... también eso es más si quieres lo que el entendimiento hace necesariamente por así decirlo. No ya es la variación sino esto, esta índole que puedo trasladar y bueno las otras los predicados para empezar los espaciotemporales y tal que son la individuación de esa índole. eso puedo hacer abstracción de ellos y sin embargo hay más todavía aquí pero vamos a ver si al final de la explicación te parece plausible esa totalidad aunque me ha quedado muy corto. A ver, sí. ¿Existe el caso en que precisamente para pensar algo se necesite de la variación? Yo es que diría que no del todo o sea, necesito pensar una cierta identidad para poder a continuación hacer funcionar la variación. la variación no tiene nada que variar no tiene nada que mover sino a captar algo algo que tenga una índole trasladable es extraño pero bueno supone captar algo y a la vez captar de alguna manera que predicados no son los imprescindibles que es lo que la tradición llama la raíz de la individuación pero bueno ahora un poco más sobre eso. Se ve enseguida también por otra parte que la necesidad eidética a la que me vengo refiriendo se basa en una simple universalidad esto también lo vimos más el año pasado es decir en una ley eidética universal no necesaria sino universal cuyas aplicaciones se denominan necesidades es decir las necesidades son más bien especificaciones de lo general de lo universal decir que una ley universal es una necesidad es que no es que es una ley y ya está en virtud de ella son necesarias ciertas muchas cosas pero ella misma pero esto no le saco mucho partido aquí es una cosa a la que si se refiere Jusel ampliamente pero creo que no hace falta pero bueno algo lo explico también se ve que tener una índole peculiar bajo algún eidos lo llamando eidos ya lo hace Jusel seguramente él lo hace siempre por el miedo que tiene a que me interpreten como un aristotérico que me interpreten como un platónico que me interpreten como un neocantiano sino ante esto pues pongo aquí una palabra que es muy clásica claro eidos pues eso pues Platón en fin y Aristóteles igual eidos es Jatón bueno en fin pero de todas maneras se guarece así un poco de rápidamente que hayas unido de las reacciones este hombre es una especie de neoscolástico pues no probablemente de escolástica que como mande hubiera probablemente dicho no tenía ni idea de eso pero bueno lo que sabía de Berendano pero poca cosa bueno también se ve que tener una índole peculiar bajo algún eidos seguramente es estar al alcance de múltiples leyes universales de variadas necesidades porque los E y D es claro que se jerarquizan y ordenan los unos a los otros de muy diferentes modos si se jerarquizan es que tienen partes y si tienen partes entonces corresponden a necesidades diferentes entonces un poco más críptico el estudio de la tercera investigación lo favorece pero si no la tenéis un poco resulta algo rápido decirlo así los EID es claro que se jerarquizan y ordenan los unos a los otros de muy diferentes modos desde la literatura platónica al menos se habla de EIDE latín especies plural forme plural y de GENE latín genera yo ya sabéis que pronuncio el latín como el bajo latín español no ni genera que eso es italiano y bueno genera los cicero ya no es que se tenía que decir genera pero eso para mis hijos los especialistas yo creo que es genera pues nada o genero en español no sé por qué vamos a bueno pero en fin desde la literatura platónica al menos se habla de EIDE especies forme y de GENE genera y con ello se quiere decir que hay ciertas especies que caen bajo otras sus géneros caer bajo quiere decir ser el género desde luego ser el género serlo como parte lógica bueno esto lo vimos también lo pasó un poco pero tener además añadida alguna diferencia que no conviene a otras especies del mismo género como toda esa trama voy a dejar esto enseguida aunque como toda esa trama de universalia es campo exclusivo del entendimiento no de la experiencia estrictosa en su es decir de la sensibilidad tiene que tener una cierta estructura piramidal o sea tiene que cerrarse de alguna manera por arriba o no cabrá en realidad pensar en modo claro ninguna especie es decir tiene que haber un género último a partir del cual vayamos añadiendo diferencias sino con esto digo mucho porque como sabéis Aristóteles deja abiertos los diez géneros los diez son ocho o sea eso que dice que eran rapsódicos si no sepamos por qué llamar rapsódia eso es una cosa completamente disparatada una numeración rapsódica de las categorías que dice no se me ponga lírico en una ocasión tan completamente no oportuna pero en todo caso sería si dejo abiertas las ocho porque luego hay los trascendentales bueno eso es un lío pero es imprescindible Platón Hegel a su manera esto tiene que ser una pirámide si no no pienso nada con claridad en el fondo bueno tema temazo pero para negros colásticos o adherentes de la filosofía de Platón muy radicales de cierta o de Hegel bien como toda esa trama de Universalia es campo exclusivo del entendimiento y no de la experiencia estricto sensu tiene que tener una cierta estructura piramidal o sea tiene que cerrarse de alguna manera por arriba o no cabrá en realidad pensar en modo claro ninguna especie lo cual no prejuzga en absoluto como ha de ser semejante pirámide por ejemplo en el sofista platónico como sabéis la división es dicotómica siempre en el aristotelismo más prudentemente se habla a veces de que un género puede tener tres o cuatro especies o más que sea es un poco lo que luego tomó el itneo de alguna manera no es preciso andar siempre en divisiones dicotómicas tiene no tiene no tiene tiene otra no tiene no tiene sino el no tiene significa tiene otra bueno u otras o sea que en esa complejidad ahora no entramos además no sería esto es sólo una manera de decir no se puede ser nominalista como fenómeno luego vamos a saber que enseguida cerramos muchos temas creo el campo de la experiencia en cambio es abierto indefinidamente múltiple seguramente infinito o tendiendo infinito por ejemplo ya expresa hay distinciones entre varios adjetivos que en realidad significan todos infinitos pero bueno endless dejamos eso aún por eso se habla o sea el infinito o casi infinito o tal del campo de la experiencia frente a lo cerrado piramidal del campo del entendimiento por eso se habla del mundo como de un horizonte mejor que de una totalidad seguramente en la región de los universales por mucha que pueda ser su complejidad no se podrá hablar así sino más bien de alguna clase de totalidad cerrada o cuasi cerrada eso es absolutamente apasionante para los que no tememos que se nos llame neoescolásticos en algunas ocasiones o a horas determinadas es apasionante yo creo que habría que entrar mucho más profundamente en eso que quizá ni Platón ni Hegel ni Aristóteles pero bueno ¿cómo se hace eso? a lo mejor hay que buscarlo más por el lado de Leibniz y de sus discípulos de Bolsano no sé es una cosa tremenda Suárez como sabéis Suárez intentó reconstruir los árboles de Porfirio de todas las categorías cosa que no había intentado Aristóteles mismo eso pues bueno las disputaciones metafísicas si las has visto alguna vez es media biblioteca no es una cosa y luego hay el de ánima y luego hay el de paja y luego hay pero no explica a mí además me parece que Suárez es la esencia misma de la ontoteología bueno pero ahí hay una una tarea por hacer lo convierte todo en objeto entonces estudia objetos y ya está bien pasemos adelante solo quiero deciros que aquí hay muchos más temas muy interesantes para filósofos que piensan tener la eternidad por delante después de muertos una biblioteca eso es una cosa que porque si no ¿qué va a ser esto? vamos a quedar sin saber muy bien cómo se cierran esas pirámides qué pasa ahí qué es el entendimiento bueno en fin desde luego para empezar es evidente que habrá en esa totalidad intelectual al menos un tipo de universalidades de leyes que solo tendrán que ver con su misma estructura formal por ejemplo ha de haber diferencias inteligibles para que de un género se deriven especies primera regla no encontraremos la misma especie en dos géneros distintos típica segunda regla etc mientras que aquellas otras generalidades en cuya cuenta caemos primero se refieren directamente a la pluralidad de índoles específicamente diferentes de los seres reales no a las leyes formales eso si os acordáis pues ah esta es la lógica predicamental esta es la lógica de los predicables no estas bueno esas cosas tradicionales casi ya no hay libros que hablen de eso el orden de los conceptos de Maritain traducido como Dios lo diga entender algún argentino hace muchos años y tampoco mejor si se lee sin traducción pero en normal desde hace un siglo ya prácticamente no ha vuelto a haber una reconstrucción un poco a fondo de lo que todo eso significa hay temas bien interesantes porque se ve como además de la extensión y de la comprensión de un concepto hay otras cosas más que distinguían los medievales o incluso los barrocos porque el último gran tratado de eso es el de Juan de Santo Tomás de la época en que Portugal y España eran lo mismo entonces los conimbricenses la universidad de Coimbra Juan de Santo Tomás era un portugués pero bueno como escribía en latín y aquello era de Felipe II y pues bueno no se sabe bien y es el último enorme tratado eso lo teníamos aquí en la biblioteca y la lógica material de Juan de Santo Tomás es un tema apasionante pero el tratado inicial de su suma filosófica es un volumen así de gordo en folio es una cosa bien ya no nos ocupamos prácticamente de eso nadie ni en la cátedra de lógica ni en ningún sitio bueno bien o sea claro nos dedicamos a las generalidades que tienen que ver con los bueno con las cosas que hay en la experiencia no a las generalidades que tienen que ver con la forma de la pirámide misma por tanto hay al menos dos tipos de leyes muy diferentes en ese conjunto de leyes del entendimiento de objetos para el entendimiento de E y de bueno los antiguos trato de cortar lo antes posible las mensas derivas que esto abre los antiguos llamaban a esto segundo es decir a la pluralidad de índoles específicamente diferentes de los seres reales llamaban a esto segundo preferentemente naturaleza mientras que Husser prefirió el término regiones del mundo o sea de lo que él llama naturaleza regiones del mundo esta es la naturaleza de las cosas no bueno regiones para el primer tipo de leyes de mera estructura lo clásico es hablar de lógica y Husser aunque está de acuerdo con esto se vale preferente y nada clásicamente de la palabra categoría como sabemos del año pasado y de la primera reunión de este año con aquello de las tesis y todo aquello las categorías son pues en principio transregionales o sea una especie un género no sé qué sucedían las categorías si nos acordamos del término ontología podremos aventurar que las categorías lo son de la ontología formal y en cambio las regiones dividen las ontologías materiales o sea regiones este tipo de índoles que son suficientemente parecidas como para quedar innovadas en esta región ahora vemos un poco más un poco más eso no demasiado más esto es hoy nos toca este texto y bueno en fin quizá mala suerte que ahí toco el que que se encuentra en un individuo como su contenido no es pues el responsable de la individuación el principium de esta debe achacarse a la localización precisa en el espacio y en el tiempo aunque para que esta se produzca esto lo añado más bien sobre Husser el que en cuestión tiene que ser susceptible de entrar en esas dimensiones y si tengo un que que no se puede ni espacializar ni temporalizar ¿qué pasa? no es ni individual ni universal que demorio pasa ese que ¿no? cuestión esta que interesan a algunos filósofos analíticos también Kripke más o menos más o menos no me atrevo tampoco a entrar en eso que hace tiempo que no lo no lo uso mucho pero en fin lo usa más o sea que no Karnap pero otros bueno o sea el que en cuestión tiene que ser susceptible de recibir una individuación que sobre todo su localización espacio-temporal lo es ya digo pieza añadida que bebe de Brentano de Husserl y de otras fuentes bueno y de la realidad digamos de la verdad que se intuye lo es cuando se encuentra del todo saturado o sea cuando ha alcanzado la concreción esto también se lee en la crítica de la razón pura en algún momento o sea cuando no le falta nota alguna sin la cual no pueda aún caer en el espacio y el tiempo es decir yo puedo considerar un EIDOS solo vamos prescindiendo de una serie de notas no saturado entonces desde luego es un universal el problema es cuando hay plena saturación entonces ya puede caer en el espacio y en el tiempo se diría donde está el punto de plena saturación esa es la esa es la dificultad cuando se encuentra del todo saturado cuando es concreto cuando ya es concreto por eso en general si lo considero un objeto quitándole partes no solo la localización espacio-temporal lo convierto ipso facto en un universal este contenido que más con Brentano que con Husser llamo saturado es ya de suyo esencia EIDOS y lo estoy considerando no en la intuición individual sino en un acto de ideación en una intuición de esencia que como se ve ha de ser posible sobre la base de cualquier intuición individual o sea tendríamos un primer concepto de EIDOS muy Husserliano por otra parte que no es la esencia tal como normalmente la consideramos que ya es un abstracto sería el concreto es decir en esto yo desde luego creo que Husserl también por así decir somos más en fin escotistas que tomistas por decirlo de alguna manera la esencia es ya toda esa concreción a la que eso sí le falta el principio de la individuación pero sólo el principio de la individuación por tanto es una situación difícil porque no puedo decir es un universal sin más pero tampoco puedo decir es un individuo ya que le falta está en punto de saturación pero le falta la concreción espacio-temporal y eso ya ver eso es un acto de ideación o sea el acto de ideación en ese sentido que es un sentido no tomista sino digo más bien de raíz escotista pues lo que dice es vamos a ver cuál es la índole de David no la consideración de David hoy aquí tal sino hay una captación que es una captación que va más allá de la mera experiencia de la mera experiencia originaria yo me atendría solo a lo que veo de David ahora pero claramente no es eso lo que yo entiendo de David esa comprensión no puedo decir es una esencia absolutamente individual es que eso no tiene sentido es decir esencia plenamente individual pero sí esencia concreta algo así como la socrátitas de los ejemplos de escoto le puede faltar la aceitas que es el hecho de que ahora esté aquí y luego allí y luego tal pero es socrátitas no es homo tantum no, no, no el homo simplemente no eso no es una esencia saturada eso no es no es un eido saturado para decirlo de esta manera a medio camino entre Brentano Husser y lo que creo que se ofrece realmente en la experiencia bueno entonces al ser concreto individual siempre cambia la posibilidad de que hubiera varios ejemplares de esa esencia sí eso es lo que es bien interesante exactamente quizá no ocurre en ciertos tipos de esencias pero exactamente eso es verdaderamente tremendo socrátitas pero no en cambio o sea la súbitas la acerdez o la es diferente bueno bien una estupenda pregunta pero ahí ya nos iríamos desde luego fuera de eso es lo que es lo que la entera todo el asunto ¿verdad? sí porque no sería solamente esencia completa sino individual esencia que no fue individual sí pero eso es la distinción que aquí no se llama no Husser no la maneja y probablemente tampoco yo creo que no la maneja nunca ni hay ideas dos cuando se habla de lo personal cuando se habla que es el problema que básicamente Scheller y otros pues se han suscitado bueno eso hay que tenerlo muy en cuenta y habría que apuntarlo de alguna manera aquí hacer paréntesis en el texto bueno y ahora pasamos un poco por encima de esta que es una exploración inicial del lío que todo esto tiene detrás las intuiciones esenciales admiten mayor y menor grado de claridad en el límite máximo de ella cabe de nuevo hablar de intuición originaria o sea de percepción de un eidos y aquí si ha añadido Husserl una novedad a la tradición realista o semirrealista en el problema de los universales derivada de cierta evidencia que afecta a la intuición individual y ahora esto que digo que lo sabéis en principio es sumamente importante y después lo vamos a ver mejor como ya hemos notado en las textos anteriores en la percepción de una cosa del mundo de una cosa real según la actitud natural aunque hablemos desde el primer momento de que estamos percibiendo la cosa lo originariamente percibido es un lado de ella nada más de modo que hay que recurrir a una serie de nuevas percepciones para que se vayan revelando originariamente muchos lados más y nunca tendremos todos está claro que en esta serie de percepciones las pasadas van quedando retenidas o recordadas es decir van dejando de ser presentaciones y pasan a ser re guión presentaciones pues bien Husser sostiene esto yo creo que es de las cosas realmente geniales estas de bueno estoy viendo esto lo digo y yo no sé si alguien más lo ha dicho o no no me interesa pero Husser sostiene que es en la índole esencial de las cosas en donde radica esta necesidad de ir componiendo y sintetizando experiencias para completar poco a poco la percepción de una cosa pero debido a que debido a que la extensión permea por decirlo de alguna manera todos los componentes de la esencia concreta de cualquier cosa y esto hace que no solo la extensión de las cosas sino también todas las notas de la cosa todas las notas de ella extendidas en el espacio y añadamos nosotros y distendidas en el tiempo obliguen a que en estos casos la intuición de esencia correspondiente sea ella misma inadecuada unilateral o multilateral pero no consumadamente adecuada así vamos a ponerlo en una especie de fórmula la inevitable inadecuación de la intuición de esencia es lo que está a la base de la inevitable inadecuación de la intuición individual de las cosas no al revés mejor dicho y recojo esta hay una peculiar deficiencia en el contenido concreto mismo de las cosas considerado como su eidos en la medida en que sus notas se encuentran bocadas a la espacialización o sea esperando la auténtica saturación en la extensión que termina afectándolas a todas es decir el aquí y el ahora serían la raíz de la individuación pero la espacialización es casi como inuce impotencia como yo que decirlo ya algo que pertenece a la concreción de un eidos de un eidos que sea el eidos de algo de lo que pueda haber una intuición individual esto puede dar ocurrir aquí ocurrir allí ocurrir es más complicado meter el tiempo en eso y de hecho Husser prudentemente es el espacio lo que menciona realmente ya vimos al leer las investigaciones lógicas el espacio no es realizable en la conciencia y en ese sentido hay una innovación ahora la cosa es diferente porque es decir hay esencias por así decir pobres de suyo y a eso se debe la incomplección perenne de la intuición de los individuos que corresponden a esas esencias repito la expresión tan típica de Husser que hemos ya empleado alguna vez ni Dios salvo bueno Spinoza no no es que Dios está bien en el espacio bueno si dejas fuera eso o Newton mismo o el sensorium de bueno si dejas fuera eso entonces tienes que la capacidad o sea en realidad es la extensionalidad la capacidad de poder caer en un determinado espacio que primero es algo así como una extensionalidad en potencia afectando a Leidos es lo que o sea esto que llamamos la vocación a la espacialización es lo que afecta a determinadas esencias por así decir pobres me recuerdo que se refirió Pablo el año pasado alguna vez a este tema seguramente el tiempo no produce un efecto análogo ya que en verdad lo que consideramos contingente es la totalidad concreta de una cosa cualquiera del mundo justamente porque con la extensión que ya posee cabría que hubiera existido en cualquier otra posición temporal pero es con la extensión que ya posee si no no es una cosa individual no puedo hacer la variación eidética etcétera de hecho Husserl prefiere hablar de la materialidad no simplemente de la extensión de la materialidad porque al entrar en el espacio y en el tiempo entra también la cosa en la trama de las leyes causales características del mundo y la combinación de espacio tiempo y causalidad es lo que Husserl llama materialidad la combinación de espacio tiempo y causalidad pero como veis entra y no entra del todo en este asunto de lo que quiera decir extensión a fondo extensionalidad como primordial localización en un determinado punto de la extensión etcétera bueno en este sentido vamos a dejar pronto el asunto pero para que se vea que hay veces que si uno se fija muy bien que alguno diría no, no es que es la intuición individual es la que es imperfecta siempre claro pues no veo el interior de nada voy a destriparlo ah, pero ahora no veo el exterior no, no voy a destriparlo en otro sentido ya no veo ni el exterior ni el interior ya no sé bien ni lo que tengo delante veo como una especie de puzzle pasa de ahí y no es eso es que es la esencia misma la que tiene esa peculiar ese peculiar defecto por decirlo de alguna manera y eso es extraordinariamente original y muy potente también sobre todo luego si queréis en extensiones teológicas y lo enseguida es bien interesante hasta que punto y además como vamos a ver enseguida es una de las cuestiones por las que no se puede hablar de idealismo trascendental plenamente es uno de los puntos clave de eso eso vamos a llegar hoy yo creo si el ritmo de lectura digamos una hora más o menos pues se mantiene en este sentido ya se ve que el eidos de una cosa del mundo al incluir la materialidad como algo análogo a la saturación del eidos en individuo real la frase no es fácil es de suyo si cabe hablar así un eidos defectivo susceptible tan solo de una intuición inadecuada la propia intuición de esencia es aquí en cierto modo inadecuada porque incluye la materialidad como algo análogo a la saturación del eidos en individuo real quizá habría que poner una frase un poco menos difícil que esta al abstraer de la materialidad e incluso si es posible de la vocación a la materialidad obtenemos un eidos en el que si cabe que sus partes se den adecuadamente en el fondo hemos descompuesto ya el eidos concreto en estas partes suyas al pensarlo al margen de la materialidad que está por así decir buscando necesitando para ser ya el eidos de un individuo real cada una de estas partes es ya en el vocabulario de Husser o bien una categoría o bien la diferenciación de una categoría luego lo vemos un poco más esto la reunión peculiar de este grupo de categorías algo así como lo que Locke llamaba la esencia real de las cosas es lo que constituye una región o sea hay dos usos del término categoría uno la región formal y otro este extraño uso en el que es cada una de las partes que podemos distinguir en un eidos concreto o cuasi concreto porque si es concreto está en la materialidad o está abocado a ella y entonces la intuición es inadecuada si prescindo de la materialidad entonces puedo partirlo ahora lo vamos a ver porque celebre ejemplo de Descartes que siempre ha tenido en cuenta Husser para hablar de esto entonces cada una de esas partes sería una categoría de una región mientras que en el otro uso lo vimos en las investigaciones lógicas en la pobre medida en que las hemos comentado pues categoría es para la región formal para lo que se utiliza formas categoriales formación categorial todo eso que en el primer día de este curso también volvimos a ver de aquí que antes dije que la región es asunto de las ontologías materiales pero que el término categoría apunta más bien a cierta condición lógica de las partes de un eidos regional siempre no deja de tener el término categoría una vinculación con lo lógico con lo formal bueno vamos a ver si terminamos este pasaje tan duro pronto antes de hacer covios y tal esa condición lógica de la categoría que no pierde que no pierde la categoría podría ampliar un poco más de lo que se trata básicamente es de y en eso no me meto aquí es de que una una de estos eidos concreto o casi concreto no puede ser un simple sino es siempre un compuesto es decir no cae solo bajo una ley general cae bajo varias leyes generales eso es una condición formal de todo eidos concreto o casi concreto entonces cada una de esas partes lo llamo una categoría de la región pero la región es aquello que es como el tipo general más bien es un tipo que es otra cosa el tipo que afecta a un montón de eide próximos ¿cuál sería el rasgo? el rasgo el rasgo es que por eso es la distinción que tú haces que no es una distinción que pueda estar desde el principio perfectamente hecha o sea que tiene el riesgo como decía Jusser siempre de la metábasis y sanloguenos esto es histórico esto es matemático esto es biológico y esto es estético claro el problema en la comprensión de eso es que yo meta en lo estético por ejemplo todo metábasis y sanloguenos lo normal es que si yo parto de la base aquí no de la cumple de la pirámide que es tan oscura como todos sabemos entonces pueda ir distinguiendo las regiones con cuidado pero evidentemente hay mucha gente hoy que sigue pensando yo que sé que no existe la región persona sino solo el fisicalismo que solo existe lo que dice la ciencia física y nada más por tanto lo que ha hecho es no fiarse de la intuición individual de la intuición de esencias no sino confiar de otra manera en otro tipo de leyes y para eso estas descripciones son muy importantes para no desacreditar la ciencia física en absoluto pero para no confiarle toda la ontología porque si se la confiamos ya sabéis siempre yo creo que el peligro es que entonces le confiamos también la política y la ética y ahí es donde está el lío porque si no a mí qué mal me da ser naturalista no serlo ser fisicalista bueno el problema es que entonces oye que el otro sea un fin en sí yo tenga que tratarlo como un fin en sí a ver cómo lo explica un fisicalista pero no tiene ninguna posibilidad es que no hay nada que hacer con eso no me lo vamos a decir porque entonces son fascistas todos los fisicalistas digamos que son simplemente como decía Pascal un poco toscos el espíritu de finura no es lo suyo ya está pero bueno hay que que alguna de estas discusiones algún amigo alguien comete uno le dice pues entonces tú eres y le lanza un texto de insultos que llega casi hasta el fin de los insultos digo cuidado tampoco o sea pero evidentemente la metabasis peligrosa es pensar que sólo hay una región venga todo al mismo no eso es lo que es peligroso que hayas hecho demasiadas distinciones al principio pues bueno ya las irás reduciendo o ya verás de qué manera puedes reducir algunas cosas y otras no o cuando una reducción es pragmáticamente conveniente y una no reducción es filosóficamente necesaria a lo mejor ese es un poco el pero lo que es sorprendente es esto de que un eidos concreto en realidad nunca es un simple esos son los abstracta que pueden estar hacia arriba en la pirámide o muy arriba en la pirámide pero un eidos concreto no es un simple está sometido a una pluralidad de leyes puede querer decir que de alguna manera se lo puede considerar en varias regiones en general en general no sino más bien la región formal tal la lógica y luego las leyes peculiares de su región solo que es verdad que esta manera de tratar el problema de los universales si permitiría que haya leyes enormemente análogas en varias regiones ya tú puedes decir mira en el terreno físico la causalidad y ya está en el terreno biológico bueno la causalidad con correcciones en el terreno espiritual la motivación que no es lo mismo que la causalidad aunque se le parece mucho y así sucesivamente o sea no puede decir mira no no si hay una ley que afecta a esta región no puede haber nada análogo en ninguna otra región no evidentemente no eso de nuevo sería aquí al revés de una metábas y sería una especie de restricción brutal si hay causación en este terreno no la puede haber en ningún otro pues no incluso en cierto modo como le gustaba recordar al mismo brentano hasta en la lógica en cierto modo hay causación no hay causación pero hay eso por eso los ingleses entailment es que esto entraña entonces si tengo estas revistas queda entrañada la conclusión sale de manera que el que está observando el argumento se siente causalmente compelido más bien motivado por una estructura cuasi causal de las cosas mismas a reposear si te pones en las descripciones concretas ves la dificultad de cualquier simplificación es el peligro eso es siempre y en eso este este rasgo de la filosofía de Husser que luego vamos a ver que tiene consecuencias importantísimas en la restricción de lo que se ha llamado idealismo en fenomenología él fue el primero que empleó el término idealismo pero ya ha dicho pues si sabe poca escolástica quizá tampoco sabe mucho idealismo o sea por ese camino se puede comprender toda clase de excesos verbales ruinosos hablar de Noema y que todo esto venga en Heidegger y Ortega y te corten el cuello hablar pues bueno ten más prudencia o no sé hablar en latín en vez de en griego que parece que te equivocas menos yo que sé algo hay que hacer con ello pero bueno la cuestión estaría entonces en notar esas diferentes leyes reunidas en una individuación y observar sus posibilidades bueno no exactamente en una individuación ya sabes un individuo ya incorpora características no de proto espacial sino características espaciales principalmente y temporales también eso es lo que en este sentido del término vivido que aún es un poco restringido porque no estamos hablando de las personas de la subjetividad estamos fundamentalmente hablando de las cosas de la intuición originaria la experiencia de cosas básicamente eso quizá habría que señalarlo más para que no haya confusión y lo que si se dice es eso cuando tú prescindes de la materialidad o sea de la condición espaciotemporal causal de una cosa entonces aunque haya una especie de proto espacialización de vocación a la espacialización lo que sí que tienes es una serie un complejo de en el Eidos hay un complejo de categorías que se llama Husserl o sea de universales que están ahí por eso hablo de la esencia real de Locke que lo dice bueno ¿y cuáles son las esencias reales? pues habrá que mirar la realidad o sea él siempre ponía el ejemplo esto es oro porque se disuelve en agua regia pero no tengo ni puñetera idea de por qué se disuelve en agua regia o sea hay algo que confluye y hace que eso es oro y ya es algo parecido a eso sabéis que Locke lo conocía muy bien Husserl y sorprendentemente le gustaba bueno hay cosas que están muy bien que le gusten a uno pero no sé hasta qué punto y esta era una esencia real pues tiene algo como de ininteligible en algún caso justo le voy a ampliar el término que es de San Buenaventura un arte divina hay carne y hay agua y qué demonios es la carne a quién se le ha ocurrido menuda eso es un ingeniero de mucho cuidado realmente voy a hacer la carne y no va a ser igual que la piedra ni que el aire ni que el agua ni que el fuego ni que bueno y qué características se reúnen ahí algunas pueden ser iguales en la piedra que en el aire otras no etcétera no sé si con eso contesto contesto un poco potencialmente a la pregunta francisco ya que es un poco pero bueno vamos a ver si al llegar al final quedan más cosas resueltas no pasemos por alto que la intuición de uno de estos EIDE o de alguna de sus categorías aisladamente tomada supone intuición individual eso no lo saco analizando solo el entendimiento eso es lo que dice el idealismo de Marx pero no supone intuición individual pero no experiencia puesto que sirve para la ascensión abstractiva a Leidos también el campo infinito de la mera fantasía de individuos la tesis de la existencia plena del individuo no favorece ni obstaculiza la correspondiente intuición esencial pongo ahora un ejemplo para que sea esto no tiene que ver con ella por esto es por lo que cabe pasearse por los dominios de lo eidético sin tener que creer que estamos ya en las calderas del mundo real de donde irán saliendo individuos perceptibles caben ontologías regionales fantásticas como evidencia la literatura de todas las épocas hay sirenas hay hipogrifos hay en fin realmente si no si no no hay literatura de cierto mundo o sea es algo así da vértigo considerar la cantidad de idiomas no existentes que elaboró Tolkien para que los hablaran seres no existentes pero que él describe todo lo adecuadamente que se puede describir el cuerpo y el alma de un troll de un elfo o de un hobbit como sabéis hay gente hoy que habla esos idiomas prácticamente no hay ninguno no sé cuántos inventó 70 no sé hay unas cifras disparatadas y hay hablantes o sea es una cosa completamente enloquecida pero bueno hay de Esperanto porque no nos va a hablar no va a haber de elfo o sea es élfico como hay no sé si hay varios élficos para elfos más menos tal a pesar de la presión de mis hijos nunca he conseguido entrar del todo en esa literatura bueno un clásico ejemplo de lo que significan región y categoría lo da Descartes en la primera de sus meditaciones de prima filosofia cuando describe la región cuerpo como integrada por figura extensión numerosidad o cantidad estado inercial sitio y distensión en el tiempo esas son las categorías de la región cuerpo añadamos por ejemplo el bulk la masa de Locke que en eso sí es claramente mejor que de Kahn pero dependiendo de otra interpretación matemática de la física pero bueno son posibles ontologías de cada una de estas categorías pero lo que interesa es integrarlas en el estudio de lo que es el cuerpo la región en la que serán unidas cuando nos elevamos a lo eidético desde la intuición de individuos no creo que para geometría plana curva no pero evidentemente lo verdaderamente interesante es que haya sido desde la intuición de individuos y por tanto que podamos conectar esas posibles ontologías parciales en la ontología regional de la región cuerpo por ejemplo bien la filosofía ya mucho antes del surgimiento de la fenomenología como tenía a la vista grandísima parte de lo que llevo expuesto en esta sección ha sabido desde muy pronto que no caben saberes empíricos sin estar suponiendo saberes ontológicos aunque lo corriendo sea haya sido dedicar toda la atención a como son los individuos mejor dicho a como se relacionan y se dejan medir y no a la aclaración de los supuestos ontológicos de los que se parte y con los que se está trabajando perdurablemente quizá este argumento sea el más potente para la crítica de todo naturalismo de todo naturalismo o nominalismo porque o se lo llama naturalismo lo habitual es llamarlo nominalismo aunque las exploraciones en lo eidético mientras se permanece en la actitud natural no pueden afectar de lleno a la fenomenología pura ni a la peculiar noción de metafísica que ya conocemos que va unida a este nuevo saber filosófico radical por otro lado luego aclaramos más esto por otro lado la fenomenología pura tenderá necesariamente a aparecer y esto si es muy importante como ahora vamos a ver y fue un poco como el deslumbramiento de Jussel en Ideas 1 la fenomenología pura tenderá necesariamente a aparecer como aquella ontología regional que desprendida de toda región del mundo historia naturaleza etcétera etcétera da su fundamento a cuanta verdad pueda conocerse por la vía de la intuición individual y sus elaboraciones intelectuales no es exactamente eso sin embargo puesto que abarca en su ámbito tanto la conciencia como sus correlatos estrictamente tales y entonces pasa a ser eso sí una eidética de máxima universalidad la eidética omni abarcante puesto que tiene en cuenta todas las esencias de todas las regiones todas las etcétera pero claro se cambia de la actitud natural a otra actitud y por tanto habrá un montón de consideraciones que estén en los relatos en la poesía en la vida cotidiana en la ciencia empírica de todas las épocas ya sea la de Aristóteles ya sea la de Newton que sean cosas que no se puedan trasladar directamente dentro del marco de la fenomenología como eidética omni abarcante dentro de la cual por cierto termino pronto considero realmente como de costumbre luego un remordimiento dentro de la cual la eidética omni abarcante dentro de la cual por cierto se modifican sutilmente las ontologías regionales practicadas en la actitud natural pero entra intacta la ontología formal salvo que la acreditación de que ahora disfruta es decisivamente más importante que la que tenía como mera lógica atenida al mundo es solo dentro del marco de la fenomenología pura como llega a madurez a su madurez la misma ontología formal pues es una ontología del mundo y ahora voy a ver si la traslado a la conciencia no, no es eso es interprétesela dentro de la eidética omni abarcante de la fenomenología entonces se le da exactamente su lugar no se la endiosa digamos no se la no se la exagera no se pretende con eso a lo mejor que la vivencia respecto de todo ese asunto tenga que ser analizada exactamente con los términos de la ontología formal digamos mundanal o tomada de otras esferas eidéticas esto ahora es muy confuso muy lío avanzo un poco más para que no pero ese eidética omni abarcante podría ser correcciones sobre la antología formal más que es que no son exactamente correcciones es una comprensión de otro estilo lo tienes muy claro investigaciones lógicas que es la filosofía primera el sistema de la lógica pura que se dice aquí no no es el sistema de la lógica pura el sistema de la lógica pura está abarcado por la eidética fenomenológica o sea una eidética más que de la conciencia de la vida o de la existencia y de sus correlatos ahí es donde tiene su lugar pero no es la filosofía primera que es un movimiento otra vez que luego es comparado con el que hace Fichte hombre ahí está la lógica formal no se la toque hombre pues no donde está la lógica trascendental que es el nombre que da Fichte pero luego se lo dio Husser también a esto a partir de la cual se entienda la lógica formal y ese problema fue además el primero por ejemplo en mi tesis y por qué dice Kant que la lógica trascendental hay que construirla con el hilo de la lógica formal es eso verdad se puede dudar perfectamente y esa operación es la genialidad de Fichte entre otras cosas en tu escrito ¿en este nuevo escrito dices? sí lo que pasa es que como también ya lo he especificado en otros escritos anteriores quizá pero el concepto que tienes por ejemplo en categorías intencionales hay números ¿es el que sigue sosteniendo el día de hoy? no del todo porque hay sí en cierto modo pero aquí la maduración de la comprensión de la fenomenología pura es mucho mayor entonces mi combate por saber si sigo dentro de ella o no también favorece que estas cosas se puedan decir ahora de este modo del que yo creo que no era del todo capaz hace 20 o 30 años entonces y ese libro si es muy poco anterior a su publicación no como la verdad hay un tiempo que tardó 10 años en publicarse porque si creéis que aquí escriben un libro y se lo publican no es el caso salvo mecenargos sorprendentes pues no es el caso es escribir un libro maravilloso hoy he leído en alguna parte que estuvo a punto de no publicarse la segunda parte del Quijote a partir de ahí ya podemos sencillamente perder toda esperanza o digamos si el mejor libro del mundo no se quiere publicar o nada entonces crowdfunding para publicar el Quijote no se puede en fin el mundo es una muerte el mundo es infierno bueno no albería el infierno con el mundo pero bueno eso lo dejamos para luego cuando termine el seminario y nos subamos otra vez las tristes meditaciones habituales en fin bueno pero esto no nos distrae de eso solo esta cuestión tan interesante de que tenga que ser dentro de esa peculiar eidética que naturalmente hay que caracterizar mil veces mejor porque solo bueno es la vida y sus correlaciones pero que es exactamente ahí la vida claro la primera consideración sería esta que es muy peligrosa y la que Jussel en parte cayó es una región otra región bueno es una región donde están todas las regiones de alguna manera lo cual hace que no pueda yo decir vamos a ver la fenomenología es directamente una ontología regional más no sino que empiezo concibiéndola así y noto que claro no puedo reducirla de esa manera sino que es una eidética omniabarcante y además especialmente difícil porque de qué significa recorrer la esencia de la existencia la esencia de las acciones de la existencia una cosa es la esencia de todos los objetos que aparezcan en todas partes y otra es pero vamos a ver la vida misma es una esencia tiene esencia su individuación procede del espacio pues no justamente no entonces ahí es donde está realmente la dificultad filosófica central de todo esto lo vemos un poquito más solo un poquito más mi afán por disfrutar de estas cosas pues puede abrumar es decir no, por favor no, vámonos es una esencia de identificar con Cristo omniabarcante desde el momento en que cualquier cosa contingente en cuanto se proyecta sea necesario quiero decir que es que es eso el riesgo exacto el riesgo está en esa eidética omniabarcante puede parecer que efectivamente ha reducido todo a alguna clase de necesidad pero hay que acordarse de lo que el primer día que leíamos estas cosas decíamos Husserl no dice que la metafísica sea la fenomenología pura porque la metafísica es aquello que se refiere a lo que hay de más individual en este en esta región la metafísica no es que sea autobiografía pero tiene mucho más que ver con lo individual dentro de todo esto que no con la elevación a eidos hasta de la propia existencia si es que eso se puede hacer realmente la fenomenología pura tiene que hacerlo porque si no sería pues nada Moby Dick sería la fenomenología una cosa así y ya está puede tener una enorme cantidad de datos interesantes pero no es ya la fenomenología y la diferencia entre arte y filosofía muchas veces va por ahí y por mucha que sea la individuación que se recoja a fin de cuentas hay algo que más bien es de tipo universal incluso en Michel Henry bueno se trata de la vida absoluta no de la vida finita simplemente bueno esto son otras cosas más complicadas las preguntas están siendo tan buenas que no respondo ni a nada de ellas prácticamente pero ya se irá con el tiempo aclarando eso porque no a la vista de todo lo cual caben esperar caben esperar mejoras de mucha relevancia en el lejano momento parece que no llegará jamás en que las ciencias en que las ciencias empíricas sean orientadas por las fenomenologías fenomenológicamente enmendadas y ello repercuta en la conciencia de la verdad que posean las gentes bueno ¿tienes la sensación de que las ciencias deberán ser revisadas y encontrar su momento de verdad que fue el que las llevó a al género? eso es que en gran medida encontrar ese momento de verdad es encontrar su genealogía en gran medida eso me parece claro es que eso me parece absolutamente central no la objetivación final en su último momento en su la crisis en su crisis de las ciencias europeas es esto es esto es esto es esto es esto es decir para esto la necesidad de una fenomenología si aquí la vamos a llamar pura bueno utilizo mucho el término trascendental porque lo utiliza Husser pero ya sabemos de antemano que la diferencia con Kant es muy grande y ahora vamos a ver como la diferencia respecto de todo idealismo entendido corrientemente es también muy grande entonces eso exactamente por eso decía Husser pero si esto es como la vocación de toda la historia de la filosofía y en cierto modo de la ciencia no estoy encontrando algo nuevo o sea no es un ismo no tampoco quiero decir pues entonces es lo único posible y los demás fuera no exactamente pero no un ismo no un ismo frente a otros esto es idealismo el otro es realismo vamos a ver no sé qué no no es eso la idea no es esa decíamos así como que que la necesidad misma de la pregunta retrospectiva correspondiente a cada ciencia tiene que volver a ser respetada porque se nos ha perdido por el camino eso es el sentido sí de manera sencilla como decíamos más el año pasado era esto de no solo encuentro en las ciencias la matemática en su caso métodos muy interesantes pero cuyo fundamento lógico no se ve simplemente esto funciona y entonces lo que se te pide para que seas un buen científico de esa rama es que no te hagas la pregunta por los fundamentos no no por favor avanza si no te echo de aquí o sea no eres un matemático serás otra cosa pero un matemático hombre aquí obedece a esto y sigue y sigue y sigue pero no no se remonta a las cuestiones de principio pero claro en las cuestiones de principio que tú tenías pues eso los números imaginarios ni la menor idea de por qué funcionaban por ejemplo sí pero lo curioso es que esa parte quizá en un momento o sea en un momento inicial cuando empiezas cualquier formación entiendo que no no sea fácil preguntarse pero lo complicado es que no se pregunta ni siquiera en una etapa posterior de la gente que ya de una manera muy profesional se dedica a ello porque eso es vas a cualquier a cualquier formación y encuentras que son conjuntos de metodologías conjuntos de técnicas conjuntos de pero no hay ni un conductor no hay una ni una articulación ninguna no hay ninguna ninguna ni una situación claro y eso según Husserl y según personas que participan en este seminario a lo mejor de las que están ahora conectadas o no eso en realidad contradice la naturaleza el telos esencial de la ciencia totalmente eso es el problema de todo por eso no se dice prescindamos de la ciencia no sino que el ideal de la ciencia está en algo que no se practica dentro de ella entonces deja de ser en cierto modo una ciencia esto está un poco contenido en este último parada sí realmente sí realmente sí hay que precisar claro cómo se puede hacer eso infinitamente hay que precisarlo pero sí y eso es también lo que le dije desde el principio ese no es el sueño que se ha dejado de soñar no ni mucho menos el sueño que se ha dejado de soñar es simplemente para decir una cosa muy simple que he puesto en mi cátedra Heidegger eso es lo que es el sueño que se ha dejado de soñar este señor no tiene nada que ver con el programa de la fenomenología corta con eso de todo a lo mejor tiene más razón que un santo pero desde luego no es la fenomenología pura eso y hay que un poco mostrar también en este libro si llega alguna idea a combinación por qué Heidegger ya está fuera del programa de la fenomenología pura y de qué manera se pone fuera cosa muy muy dura de bueno ya veré esto es el punto de partida de bonder también ¿no? bonder no parte o sea el fluye su filosofía de esta crítica a la ciencia sí que nos gusta que nos está para fundamentarse sí 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 exactamente eso bueno cuando lo diga el el discurso en la Academia de Ciencias Morales lo tengo a mitad de diciembre y sabéis no es sesión abierta pero tengo ya escrito un largo texto que leeré en parte y luego se publicará completo en los anales de la Academia los anales y ahí comparo mucho el punto de partida de Henry radicalizando algunas de estas posiciones a veces llevándolas al extremo que no es correcto pero en principio es mucho más correcto de lo que parece una lectura superficial de Michel Henry y precisamente lo aproximo mucho a Rondel también lo aproximo a Unamuno como no podía ser menos pero en fin a Rondel desde luego y eso bueno pero partamos de la inmediatez existencial de la acción o en el caso de Michel Henry del saber que la vida tiene de sí misma que la carne tiene de sí misma mucho antes de las construcciones piramidales del entendimiento es bien complicado eso va a haber un congreso al que no voy a poder ir sobre Michel Henry en Montpellier ahora hubo un congreso fundacional hace 20 años en el que sí participé entonces bueno Michel Henry no lo conocía nadie cinco amigos y tal luego 20 años después se han hecho montones de tesis también aquí en España y hay montones de libros de todo entonces van a hacer un congreso celebrando aquello bueno quizá sea interesante hay varios muy interesantes de los que hablan allí y además vamos a ver los que estábamos al frente de esa sociedad internacional éramos los que más indicábamos a Michel Henry de todos los que más estaban todos en un coro festival pero entonces vamos a ver no voy a ir no puedo ir pero y tampoco me han invitado a que hable con lo cual pero estar a hartos de la cosa no sé pero bueno da igual bueno a ver esa concreción de la región esa genealogía de la región es entonces lo que la ciencia debe preguntarse pero poniendo en epogé el mismo resultado más que una fundamentación sería claro es que decir una fundamentación es peculiar porque es un tipo de fundamentación que no es deductiva no hay axiomática ninguna que hacer aquí es como ha dicho antes Raúl una comprensión del sentido que no se puede tener si aíslas de su genealogía un determinado saber y en esa genealogía te encuentras con digamos el lugar en la existencia ya puede ser ya puede ser orteguiano de Michel andro y del otro pero vamos la cuestión es eso con eso te encuentras en su lugar existencial y ese tipo de genealogía es la que hay que atender no porque la subjetividad cree esos sentidos no es que eso es lo que quizá lleguemos hoy al punto en que se dice no no esto de las esencias es fundamental porque muestra como estamos sometidos a una especie de ruptura que impide por completo decir el entendimiento hace todo y ya está la razón no hace todo no de ninguna manera hay una especie de extraña exterioridad universal que a la vez tiene un correlato curioso en el propio logos de la existencia como queramos llamar a eso tan difícil vida si muy unambul muy de acuerdo de unambul que la verdad por la verdad es lo más ilógico si claro si se la trata exactamente sin conexión individual sin conexión existencial no quiero más que ser en el natural de la vida es eso de que todo está ahí por eso cuando antes decías que cuando cualquier contingente pasa y se materializa es que esa es la vida es que todo está ahí sí realmente no te puedo dejar en ningún ámbito no 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 los conocidos y los desconocidos es decir no puedes cerrar eso como hemos dicho humorísticamente otras veces igual cuando te mueras te encuentras con otras regiones o sea tampoco se puede eliminar y decir no no ya ya vale el ser da de suyo lo que aquí yo que sé no no está eso ni mucho menos tan cerrado tampoco efectivamente sí pero bueno es a ver cómo manejamos este problema tan grave un paso adelante de la última pregunta de francisco porque sí que quisiera llegar las 8 y 11 minutos esto es grave menciono aún un asunto que no hace falta analizar puesto que precisamente es el capital en la ontología formal el hecho de que los individuos ya lo mencionan en cierto modo entren en situaciones y en relaciones varias lo más importante que hay que considerar a este respecto afecta de nuevo a la imposibilidad absoluta del naturalismo una situación que es como prefiero llamar a los Sachverhalte por ejemplo que es el objeto de un juicio y un conocimiento es primordialmente un juicio verdadero ya es un tipo de objetividad que requiere formas eidéticas para alzarse ante la conciencia la forma de sujeto la forma del ser copulativo la forma del accidente predicado si luego pasamos a las seres las disyunciones etcétera simplemente vamos asistiendo a la multiplicación de las formas la evidencia de una situación es un acto consciente mezcla de intuición individual intuición eidética material e intuición eidética formal pero la complejidad crece exponencialmente cuando consideramos que el juicio es fundamentalmente la significación contenida en la mención de una situación tanto si hay intuición de esta misma como si no las significaciones son objetos eidéticos que no se pueden llamar esencias de nada eso lo vimos el año pasado muchas veces porque más bien exhiben en algo así como una materia intelectual lo que se aprende de las intuiciones de toda clase y las significaciones son el dominio primero de la lógica es decir un dominio muy importante de la ontología formal quizá incluso el dominio mismo total de esta ontología toda esa esfera la hemos incluido muchísimo hablando de categorías de una región categorías categorías formales pero si metemos todo el terreno de la significación entonces la cosa crece de una manera tremenda bueno eso me puedo referir al último escrito en la guía Husser donde hablaba de eso bueno y si se ha defendido con tanto grío tanto argumento y tanto ejemplo a la necesidad no sólo de las ontologías para la ciencia y para la enmienda e ilustración del saber cotidiano sino los derechos de la intuición de esencias estando esta a su vez arraigada en la intuición de lo individual las palabras que cierran este tratamiento de cómo es imposible el nominalismo es natural que mediten de nuevo sobre el valor de la intuición originaria lo hacen con el mismo fondo últimamente cartesiano que vimos ya arriba el otro día Alberto no recuerdo tu nombre perdona Javier estuvimos precisamente hablando de cómo no se puede eliminar la vía cartesiana hacia la fenomenología pura de ninguna manera está un poco de moda hacer eso pero no se puede y ahora vuelve el mismo tema la importancia enorme de la intuición originaria en todo lo demás pero es que además ahora se puede basar plenamente en los textos finales de esta primera sección de Ideas 1 Hechos y Esencias de Husserl mismo y vais a ver cómo ahora surge una verdadera sorpresa literal que valdría la pena en un artículo en algún sitio más oficial es muy conocido este pasaje del parámetro 24 de las Ideas a saber el principio de todos los principios es que toda intuición originaria resulta ser una fuente legítima del conocimiento ¿no? haya dicho Hegel lo que haya dicho lo haya dicho Platón o lo haya dicho hay que acoger simplemente lo que se da de manera originaria o sea como en su realidad carnal hay que acogerla tal y como se da en los exactos límites de su donación la consecuencia es que las intuiciones originarias pertenecen todas al campo que se franquea en la actitud fenomenológica pura trascendental como queramos llamarla buscarlas las intuiciones originarias es una vía la vía cartesiana a la fenomenología con las variantes importantes que arriba señale en medio de la cual y sin mayor conciencia seguramente de ello se produce el cambio de una actitud a otra la famosa cuestión la epogé necesito una revolución en la actitud que tiene que ser aparentemente una cosa de traería fuerza de voluntad complicadísima pero la búsqueda de las intuiciones originarias ya es eso cuando las encuentras has cambiado de actitud y lo explico un poco más se pasa de la no verdad a la verdad llevado en este caso de la mano del afán de intuir las cosas tal y como en su presencia misma en carne y hueso la expresión se aplica con entusiasmo a la misma intuición de esencias tan carentes de carne afán de intuir las cosas tal y como son en su presencia tal y como un afán no contaminado de no verdad ni en lo que se refiere a su estimación del valor de cierto fin ni en lo que hace a la libre voluntad y a la actividad auténtica con la que se lo persigue y ahora viene la sorpresa temática al final bueno lo que pasa es que si no hay en todas las páginas dedicadas por Husserl en sus ideas uno a la crítica definitiva del nominalismo una sola mención de la nueva actitud del cambio de actitud ni una mención no era imprescindible no es pues tampoco imprescindible tratarla complementariamente a la labor de clarificación que se lleva a cabo a propósito de las intuiciones originarias salvo que se piense a la vez que éstas se ven imposibilitadas si no se realiza explícita y plenamente la abstención de la actitud natural no vale la pena repetir que hay que ver antes en una intuición originaria la necesidad y la viabilidad de la epoge de esta abstención hay que haberse ya abstenido de la actitud natural para proponerse la abstención de ella y eso solo ocurre a la busca misma de las intuiciones originarias no necesito hacer nada más de hecho como no vamos a poder llegar porque son las 8 y 20 os voy a recordar un texto que en mi propio digamos libro está mucho más adelante pero que es decisivo para este cierre tan peculiar de lo que quiero aquí decir y así por lo menos si leo esto va a sorprenderos un poco y vamos a quedar un poco más satisfechos de lo hecho en fin a ver dónde está esto que está mucho más adelante y no no hemos llegado en absoluto estamos en la página 13 de 113 o sea que todavía a ver si está demasiado adelante pero quiero a toda costa que lo hayáis oído ah sí aquí está la actitud natural de momento mis palabras luego digo cuál es la cita literal es la actitud sin verdad sólo en la medida en que absolutiza irracionalmente dogmáticamente la realidad porque y ahora esto sí es una cita de la página 107 de Ideas 1 en su original la consideración natural del mundo no puede nunca ser absurda la consideración natural o sea la consideración natural del mundo no es la actitud natural la consideración natural del mundo sin dogmatismo sin absolutización de la realidad mundanal esa no sólo es que no pueda ser nunca absurda es que en realidad está allá en la verdad porque ya hay claro ya hay intuiciones originarias tengo que buscarlas tengo que depurarlas están ahí lo que ya hemos dicho varias veces y que es tan típico de Michel Henry cuál es el método para llegar a la intuición originaria de la vida la vida sin duda de otra manera ahora pero qué he dicho con la vida espérate vamos a mirar despacio que es lo difícil pero que no puedo decir bueno a ver voy a crear un método para no 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 la escalera está puesta otra cosa es que siempre la malentienda naturalismo el que dice que la consideración natural del mundo no puede nunca ser absurda que es lo que estamos viendo en estas primeras sesiones dedicadas a estos textos tan difíciles en el fondo no es que sean tan difíciles es que el problema es tan enormemente intrincado como no no estamos en ello el matemático bueno está en su mundo complejísimo que es una especie de ontología regional pero los demás no tanto el físico puro en cierto sentido ciertas ramas de las tecnologías también pero como ha dicho antes Raúl como es una cosa que repite mucho Jaspers por ejemplo todo eso de la división de la fragmentación de la falta completa de visión general de visión genealógica y de donación de sentido a partir de una consideración natural que no puede ser absurda pero esto es Husser no es la consideración genealógica sería maravillosa y la consideración natural un error pues no la actitud natural no es la consideración natural o sea estoy llamando actitud natural a aquello donde ni hemos nacido ni en realidad hemos podido estar nunca no nos hemos podido trasladar allí del todo que sabéis a mí me gusta mucho citar ese texto de Félix Ledantec que decía vamos a ver yo con mi educación entre cristiana y no sé qué esto es un lío porque yo sé que no hay ningún problema con sentido que no se pueda plantear y resolver en un laboratorio o sea que el hombre había hecho el viaje todo lo que es posible fuera de él pero claro dice hombre esa convicción radical que tiene usted esa cosa de afectiva contra su pobre mamá de usted que lo malcrió eso eso se escapa a ver un laboratorio mamá un laboratorio es que no tiene sentido no lo puedo plantear o sea sencillamente pero es una de las expresiones más extraordinarias del naturalismo entendido hasta el final del fisicalismo disparatado que formó parte un poquito del círculo de Viena de tal de cual pero un poquito bueno vaya se han hecho prácticamente las ocho y media con lo cual tenemos que irnos antes de que se cierre la luz toda la puerta el autobús deja de funcionar creo que también la biblioteca también se cierra o sea esto en mi época yo salía de clase a las nueve y media aquí y todavía estábamos ahí hablando en la puerta no sé cuánto tiempo era un desastre pero bueno se podía ahora ya la cosa va peor bueno vamos a ver dentro de 15 días estoy fuera y la semana que viene tengo reunión de repara de todo ese día de manera que tenemos que quedar dentro de 20 días no de 15 por tanto me parece que es el día 20 ¿no? no lo he mirado en el calendario pero creo que lo hemos mirado varias veces antes el día 20 seguiré regalando libros son un poco aburridos y solo contienen artículos míos más otras cosas pero si bueno el día 20 no hay que hablar sobre místicas tienes por ahí quedan más quedan más pero en ese congreso hay de todo ahí está también este que dijo las experiencias místicas se producen con una descarga eléctrica aquí aunque es verdad que hemos tenido algunos sujetos que ni por esas lo cual permitía un árbitro esperado extraordinario es un científico loco que invitamos a eso y que nos ha obtenido de esa manera un naturalista claro contra sí mismo un lío porque el naturalista si no le encontró el polo aquí se lo tendría que haber encontrado aquí ya tiene el cerebro al revés entonces bueno yo qué sé pero yo habría destruido al sujeto hasta encontrarle el punto en fin el 27 se mantiene el 27 se mantendría o sea pegaríamos dos reuniones pero no la siguiente semana ni la otra Francisco se trata entonces de una solución de continuidad entre la afirmación de la verdad y la evidencia de la verdad sin visión de autenticidad eso es muy complicado lo has expresado muy oscuramente Francisco más oscuramente que como me expreso yo no digamos pero yo diría no es más bien uno está en un lugar que sorprendentemente desconoce pero llena de interpretaciones que no corresponden a él entonces lo curioso es cómo puede uno saber exactamente dónde se encuentra yo creo que en realidad ninguno lo terminaba de saber nunca de todo y además luego están los misterios de la propia inferioridad que ya eso es una pero en fin también en ese caso ciertas ciencias desde el psicoanálisis pues contribuyen pero hay que tomárselas también claro con grano los alis porque si no las expresiones teóricas de Freud cuando se pone ya fuerte a veces son unos disparates que le tiembla el misterio pero bueno yo diría que es más bien eso la sorprendente dificultad de realmente ser sensibles a lo que verdaderamente nos pasa en el fondo eso es lo que hombre sin duda hay muchas más razones claro necesitamos muchos saberes de tipo técnico para arreglar infinidad de cosas en este mundo evidentemente que eso funcione es muy interesante pero quiero decir es que la cosa está mucho más organizada que como parece no es solo mi vida no 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 sino que todas estas eidéticas no las he creado yo no las he hecho yo por eso funciona todo esto tanto no las ha hecho el espíritu finito no digo que las haya hecho Dios quizá nadie pero desde luego no no yo ni tampoco la sociedad humana no no realmente no tampoco es el nuevo realismo esto por otra parte puede parecerse un poco pero si luego no se oye Juan Antonio Valor no quiero darle esperanza a ese sentido porque quiero quiero que no va por ahí pero bueno eso habrá que ver con algún día bueno os agradezco muchísimo esta especie de epoje temporal breve gracias a todos Gracias.